Perdón, 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 Rafael, no, no. No, 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 Rafael, tú todavía no estás en el programa, tranquilo. No es con ustedes, no, 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 escúchame. Estoy, estoy con unión de uniforme. No, está compitiendo, pero todavía no estás en el programa. La culpa es de la producción. ¿Por qué? ¿Qué hace Zumba? Casi solo tenía que estar dos semanas. ¿Qué hace Tefa y Miquela? Hace rato tenían que competir y una tenía que estar en su casa. Señor Tribunal, consulta. ¿El señor Rafael Cardoso trabaja en producción? ¿O le dice qué hace usted? La producción está cuidando a ustedes, pero ustedes no valoran eso. Perdón, Rafael, después del papelón que has hecho, has estado dos días fuera, ¿vienes a querer acá dar clases de algo? Por favor, un poquito, un poquito, no sea tan cara dura, ¿ya? Acá el problema es nuestro y lo vamos a solucionar nosotros. No necesitamos que tú nos vengas a decir... Fabio sí nos habla porque Fabio no está en el programa. Muy bien, tú no estás en el programa. Señor, yo quiero, por favor, permítame, permítame corregirle algo. El problema era de ustedes. Ahora la solución la tengo yo. Totalmente de acuerdo, pero ahora... El día de mañana, a las 4 p.m., me quedaré realmente con los combatientes de corazón. nacho, con un nuevo bloque, a las 4 p.m. More de la few quotes.